¡Hola y tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en Magnet Simulator Y bueno, vamos a comenzar con esta gran historia Que a ver si nos da la oportunidad de comprar Oye, creo que ya me da la oportunidad de comprar esta... Esta área, ¿verdad? A ver, vamos a abrirla, ¿cómo de que no? Con mucho gusto ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! Pues ya lo hemos abierto, amigos, la verdad que está bastante, bastante interesante Por lo que estoy viendo y observando es que no tengo mis, este, pets Oye, espérate, si es cierto, me dieron tres LOL, amigos Estos me los dieron cuando estaba jugando fuera de cámaras Y la verdad que muchísimas gracias por el gran apoyo Vamos a equiparlas, creo que son tres nada más Y aquí este no sé cuál sea, 400 y 300, pues este Perfecto, nada más tenemos uno 300 y este es más poderoso ¡Loo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo corre? ¡Vamos a saltar! ¡Como Chapulí, Colorado! Y hay que agarrar muchísimas monedas para poder desbloquear Pues es que ya desbloqueamos todo, amigos Estas cosas son... Pero hay que ser el re guay, ¿no? El revierto, el... ¿Quién sabe qué? Vamos a vender todo esto, perfecto Vamos a ir a la nueva zona de fuego De lava Y a ver que es lo que nos podemos encontrar Ok, esto es un volcán Un clásico laguito de lava Que la verdad está bastante curioso ¿Y esto qué? Por favor ¿Qué es esto? Está medio feo, ¿no creen amigos? Oh, se ha llenado esta cosa Vale, 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 vamos a ir otra vez por acá Está un poco Está un poco, no sé, ¿no? Está un poquito rarito, la verdad Está un poquito feito, ya Ya podrían haber hecho algo mejor En las salas, para que así Tenían más ganas de entrar Pero creo que como que esas cosas se les olvidan Yo qué sé, por ejemplo aquí A ver, vamos a vender esto Por ejemplo aquí en el lobby Pues tenemos al gran muñeco de nieve Y la verdad que eso está bastante interesante Está bastante bonito Casi me abraza, dame un abrazo Por favor, muñeco de nieve, abrázame Ja, ja, ja Ya estamos aquí con el muñeco Con el muñeco de nieve, amigos Hola Hola, muñeco Vale, 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 vale Y por ejemplo aquí, pues es un gran bosque Pero, pues al menos que pongan algo No sé ¿Este es una cascada? No Es lo que está atrás Lol, güey ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Choqué con esta Despiértame Soy ceniciento A ver otra vez Otra vez quiero chocar con eso Otra vez, por favor Por favor No, no, por favor Quiero chocar con eso Ah, qué genial Esto es lo mejor que han puesto Hola, Claudito Vean esto Cómo choco Auxilio Que me desmayo Auxilio Que me desmayo A ver, a ver ¿Qué me vas a re... ¿Qué me vas a... ¿Qué vamos a cambiar? A ver Te voy a dar A este ¿Quién es a este? ¡Lul! ¿Qué me está dando? Te voy a dar también Al dino Y al puerquito ¿Qué te parece? ¿Vale? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien! Cambiamos No sé si los que me ha dado Este... Sean mejores que los míos Pero... Es que me dio mucha risa esto De verdad ¿Cómo es que puede chocar así? Vamos, una vez más Por favor Una vez más Ay, Dios Estoy llorando de risa Vale, vale ¿Qué nos habrán dado por acá? A ver, a ver Vamos a desequiparnos A los que tenemos A ver Este nos dio, ¿verdad? 150 Creo que son Un poquito peor, ¿verdad? 50 Sí, creo que son un poquito peor Pero bueno No importa De verdad Que se les agradece muchísimo Por la ayuda Que me dan Y que le dan al canal Así es que No hay problema Perfecto Sigamos con esto Vamos a vender Unas cuantas moneditas Por acá Podríamos comprar De hecho, sí Vamos a comprar uno Mítico 50 millones ¿Lo puedo comprar este o no? Ahí está Vamos a ver ¿Qué nos dan, amigos? Vamos, vamos, vamos Algo interesante ¿Eso qué es? Mítico Vale, 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 vale Creo que ya lo tenía este Creo que era uno de estos ¿Verdad? 5 Sí, eran uno de estos Pero Creo que son mejores 150 Es que son 700 23, 2 Entonces ¿Estos cómo los consiguió? Creo que son de acá, ¿verdad? A ver, ¿puedo pasar? Ahí estamos Perfecto Creo que son de este lado Son estos Pero necesito El rewind O no sé cómo se llame Que ahorita lo vamos a hacer No sé muy bien cómo funcione Según me van a quitar Este Algunas cosas Pero espero que no Mejor vamos a recolectar Muchísimas moneditas Por si acaso Y este Y hacemos esa cosa ¿Vale? Porque la verdad Se me hace muy Pero que muy curioso Oye, corre más que tú Soy Flash A ver, Alvins Vamos a ver Qué le podemos dar a Alvins Tengo Galaxy, Galaxy, Galaxy Pues eso no sé quién sea Te voy a dar Uy, no sé a quién darle, ¿eh? ¿Qué le doy, amigos? ¿El Golden? Te voy a dar un Golden Ice Creo que el Ice ya lo tengo, ¿verdad? Y este no Sonic Uy, creo que no No va a ser buena, ¿eh? Te voy a dar este Fíjate Magneto 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 Golf Ah, pero yo ya tengo, ¿no? El Magneto Creo que es este Sí, ya tengo a este Ya lo tengo, amigo Ya lo tengo Muchísimas gracias Pero ya, ya los tengo No te me preocupes Por favor Muchísimos saludos A todos los que están por ahí Perfecto Vendemos un poquito Por acá Vamos a conseguir Más moneditas Porque creo que las voy a necesitar Para poder comprar Este Bastantes cosas Para Para hacer el rewind O lo que sea Porque no No lo No lo No lo había Visto A ver, vamos a agarrar un poquito Por acá Perfecto Dios Ese golpe Es que no me lo puedo creer Amigos ¿Dónde conseguíamos más? Por acá, ¿verdad? Perfecto Bueno Por aquí agarramos unas cuantas moneditas Ahí está Mi mochila está súper llena Creo que con esto ya es más que suficiente ¿No? A ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es el que teníamos? Este, ¿verdad? 125 Ah, perfecto No hay ningún tipo de problema Y por acá teníamos Ah, ¿dónde está? Era este, ¿verdad? El de la mochilita Este teníamos ¿Cuál teníamos? ¿Este moradito? Ah, era este De un millón Ah, bueno Pues sí lo podríamos conseguir, ¿eh? ¡Lol! ¿Y esto? ¿Ya habrían metido estas cosas? ¡Lol! Vale, vale Pues vamos a conseguir un poquito más ¿Qué les parece? Conseguimos un poquito más de dinerito Y hacemos eso Que la verdad Que... No sé cómo es que funciona Siendo sincero No sé cómo funciona Pero ahorita Lo checaremos A ver Yo creo que con esto es más que suficiente ¿No creen? ¿O llegamos a los 200 mil? Vale, vale 200 mil Y ya con eso Creo que estaríamos más que suficientes Para saber Qué es lo que podemos hacer O lograr conseguir con todo eso Renacimientos Vale El renacimiento O sea Está bastante raro A ver Ahora sí, amigos Vamos a ir para allá ¡Lol! ¡Lol! Me encanta cómo salta Sinceramente A ver ¿Dónde es esto? Es con este, ¿verdad? El renacimiento Vale Pues vamos a hacerlo ¿Ocho? ¿Cómo que ocho? Nada más Let's go Uy, uy, uy Tengo un poco de miedo Amigos Vale Me ha quitado todo Tengo mi dinero Vale Y tengo Entonces ya puedo pasar por aquí ¿No? ¡Lol! Vale Nueva zona Y ya se llenó ¿Por qué? Ah Tengo la ¡No! ¡No! Me han quitado todo ¡No! ¿Ya no voy a tener dinero? ¿En serio? No me digas eso, por favor No me digas eso, por favor No, por favor Me han quitado todo, amigos Me han quitado Pero ¿Por qué? Todo O sea Todo, todo Me lo quitan No me lo puedo creer Amigos No me lo puedo creer Hay que empezar desde Desde cero ¿Es en serio? ¡Qué fastidio! Ya se llenó mi mochila Ya se llenó mi mochila A ver ¿Puedo comprar una nueva mochila? Un poco más Este Poderosísima 150 350 3,000 Vale, vale Vamos a juntar un poquito más de dinerito Y ya compramos esto Pero ¡No! ¡Qué estafa, eh! ¡Qué estafa me acaban de hacer, amigos! Ahí está Vale, 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 vale Y si hago otro A ver, vamos a comprar este El de 3,000 Ahí está Perfecto ¿Y este cuánto costaba? No, no Ni de chiste me iba a alcanzar, eh No me iba a alcanzar Ni de chiste Vale, vale Ya se llenó mi mochila Vale, pero ya Empezamos a agarrar más dinerito Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Y si hago esta? El rewind ¿Cuánto me da? ¿Cero? ¿Por qué? Multiplicador Rebirth ¿Quién sabe qué tantos? ¿Cuántos tengo? Tengo un renacimiento Yo necesito ¿Cuatro? ¡No! ¿Por qué necesito tanto? No me lo puedo creer, amigos Esta es una estafa Profunda, eh Esta es una estafa Muy, pero que muy profunda O así van los Los rewind No sé Pongo los comentarios, eh ¿Esto qué? Necesito 5 rewinds A ver ¿Puedo pasar? No, todavía no me deja pasar para allá A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto, amigos? ¿Ya está llena? Sí, sí, sí Ahorita voy para allá Este aquí necesito 50 Y acá 5 LOL ¿Y este caballero de la noche? Oye, parece el mini P.E.K.K.A. ¿No cree? Es el hermano perdido del mini P.E.K.K.A. A ver, a ver, a ver Vamos a quitar esto por el momento Lo bueno es que no me quitan mis mascotas Ya sería mucho Ah, ok Esto para regresar al mundo normal Y bueno No sé Siento que me han estafado De una forma bastante increíble, eh O a lo mejor es así Y yo me estoy alterando demasiado Pero no creo, la verdad, eh Voy a ver si me puedo comprar el otro Yo espero que sí ¿Cuánto cuesta el que yo tenía? Siento... Ah, pues sí, eh Vamos a comprar esto Perfecto Y vamos a comprar la nueva mochila Bueno, no la nueva Sino que otra mochilita Bastante más poderosa Para seguir y continuar con esto ¿Cuánto cuesta? Un millón Vale, lo podemos comprar Este o siete millones No, con un millón creo que es más que suficiente Ahí está, vale, vale Treinta y tres estas cosas Y aquí cero ¿Vale? Eh, creo que lo hice un poco mal ¿Verdad, amigos? No lo sé Ustedes De ustedes lo que saben bastante de este juego Por favor Pongan en los comentarios Si es que lo hice bien O O fallé en alguna cuestión Que creo que fallé Pero No lo sé Vamos a vender esto ¿Cuánto necesito para el nuevo? O sea Casi quinientos mil Millones ¿Es en serio? O sea ¿Tanto? Ay, mira Aquí me están dando dos Hmm Pero son moneditas ¿Y qué puedo comprarme con las moneditas? Los huevitos que están aquí Que la verdad Pues bueno, la verdad No me interesan mucho O hacer el rewind Y aquí hacer cinco Y apenas llevo uno LOL Que fastidio, eh La verdad que eso ya No me gustó mucho Con que Siendo sincero Pues con las mascotas Ya se consigue bastante rápido Todo Todas las moneditas Y eso Lo podemos hacer bastante Bastante rápido Pero No sé Creo que es un exceso Todo ese Ese monto de dinero Para Para entrar O hacer El 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 renacimiento ¿No creen? No sé Pongan en los comentarios Me gustaría Saber su gran opinión Amigos Ahí está Perfecto Vamos a conseguir un poquito Más de moneditas Por acá Genial, genial, genial Ahí estamos La ciudad perdida Esta está bastante interesante La verdad que Me gusta Míralo Jejeje Bastante poderoso Pero creo que ya no necesitamos Como que otro tipo de magneto Ni otro tipo de mochila Porque con este O igual Podríamos conseguir más A ver Voy a ver si puedo conseguir una nueva Un nuevo de estos A ver uno interesante Dos millones Vale Dos puntos siete Cinco Siete ¿Cuál es el más poderoso? Veintisiete Sesenta Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Lol Compramos este amigos El imán de agua Pero necesito una nueva mochila Eh Con esto Vamos a comprarlo Pero es que me lo van a estar quitando Los rewinds Mejor no lo hubiera hecho Mejor no lo hubiera hecho La verdad Pero bueno No importa Vamos a conseguir un poquito más A ver si nos podemos Mejorar Este La Uy no sé si esto se llena más rápido Creo que si se llena más rápido Se llena un poquito más rápido La mochila Uy Ya ha conducido Lol A ver espérate Que creo que si lo vamos a poder conseguir Más rápido A ver Siete veinticuatro millones Lol amigos Setenta millones Lol Ciento Trescientos Este me gustó Este me gustó Este me ha gustado Este blanco Está bastante bonito Vean nada más Vean nada más Uff Ya me siento bastante poderoso Siendo sincero Y entonces gracias a ustedes A ver A ver A ver Aquí quiero Quiero verme Su majestad Míralo Es que se ve bastante bonito Se ve bastante impresionante Oh no No hago nada Ya recoge las monedas Lol Pues bastante Bastante interesante ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Ocho millones? ¿Es en serio Ocho millones? Pero con ocho millones ¿Aún te sigues cayendo? A ver A ver A ver Ah No Por favor Que quiero chocar contra el árbol Ey No No me dejan ¿Por qué? ¿Será nada más con el bastón? Creo que era con el bastón Nada más Amigos Ah Creo que no puedo Me hubiera encantado Chocar nuevamente Pero bueno Vamos a conseguir esto Por acá Rápidamente Ahí está Creo que lo principal De este juego Es conseguir Más que nada Las mascotas Que Que otra cosa Eh Porque los imanes Ven que te los van a estar quitando Con el Con el renacimiento Pero Pero creo que sí Nada más Van a ser con la Con las puras mascotitas Los seis millones Amigos ¿Cuánto me van a dar Todo esto de dinero? ¿Cuánto? Voy a ir a la zona De hielo Ahí estamos Conseguimos un poquito más Es que vean Nada más Amigos Y eso es más rápido Que yo Creo yo A ver Un billón Un billón Lo que aquí pudo Espérate Estoy farmeando Desde aquí No ¿Verdad? No Creo que era Una ilusión óptica No sé Está bastante Bastante rarito Pero bueno A ver A ver A ver Eh Me están pidiendo tradeos Pero espérame Espérame ¿Cuánto necesito esto? 47 ¿Lo hacemos amigos? Sí creo que no ¿Verdad? Claro Es una meta Nada más Uff Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale Ok ¿Cuántos tengo? Dos Dos de renacimiento Y ahora tengo para Agarrar más Vale 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 ¿Está llena? No puede ser Me han regresado Me han regresado Vale 6 mil Ok Ok Estoy aprendiendo amigos Tengan un poco de paciencia Oye Espérate 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 ¿Qué esto que era? A ver Ahorita Ahorita Esto era para Ah Para comprar los nuevos magnetos 150 Y nada más Tengo 80 LOL Mira Un magneto de lava Un magnetote de lava Vamos a vender esto ¡Wow! Ahí está Perfecto Muy bien Voy a ver si me puedo comprar Algo Perdón amigos Todavía sigo enfermo Pero ni modo Es lo que hay Una gran disculpa A ver A ver Uy Creo que Igual este De 12 8 Este vamos a comprarnos Perfecto Vamos a comprarnos Una mochila De algo de 4000 Bueno igual De 4000 No tanto Una de 7 Vale Vale Esto si ya Es un poco más interesante Porque si no No íbamos a poder En lo absoluto A ver 7 De 3 De 9 Vale Hay que conseguir el de 9 Porque con el de Con el de Con la otra capacidad Como que no Así que vamos a juntar Unas cuantas Uy A ver si llega a 9 Perfecto Ahí está Es que ya con las mascotas Es bastante Bastante más sencillo Que todo A ver A ver Esto por acá Genial Este lo compramos Muy bien Ahí está Y conseguimos Más moneditas Ahí está Perfecto Vale Vale ¿Cuántos necesito Para el otro Rewind? Uff ¿Por qué baja? No lo entiendo ¿Está bajando esto? Creo que está bajando ¿Verdad? No lo sé Todavía tengo Que estar checando Cómo es que funciona Esta cosa A ver ¿Bajó? ¡Bajó! Ah ok Entonces cada vez Que venda Me va a estar bajando Como que el rewind Ok Eso está bastante interesante Vale Vale Vamos a vender Vamos a comprar Una nueva mochila Porque esta No puedo No voy a poder Con un millón Creo que con la La de un millón Estamos bastante Bastante bien Hay otras de 7 Claro Yo me había comprado Una blanca ¿Verdad? ¡Mira esta! ¡Lol! No había visto Esta 75 No puede ser Es una exageración Terrible Es una exageración Bastante Bastante Terrible La verdad No me gusta mucho Pero bueno Vamos a conseguir Un poquito más Voy a ver si me puedo Comprar Un nuevo magneto Ya que con este Es un poco ¡Woohoo! Un poco más lento De lo normal Así es que vamos a Comprarnos Un nuevo magnetote ¡Perfecto! Ahí estamos A ver Uno Dos ¡Lol! ¿Cuál me había comprado? El blanco ¿Verdad? Este ¡Uy! Casi Así compramos el blanco Yo creo que sería Una buena idea ¿No creen? Este Este Ahí está Perfecto Ahí está Y ahora sí Vamos a poder Recolectar Bastantes Más moneditas ¿No? Ahí está Bastante genial Ya se llenó ¿Es en serio? ¡Lol! Con este Llenamos más rápido Todo No me lo puedo creer ¿Eh? ¡Oh! Es que ya Si salto Ya Me puedo Puedo tener Todo A ver No No salté ¡Ah! ¿Cómo crees Que no salté? Quería saltar Por ahí Y recoger Todo Se llena Bastante más rápido Mi mochila Creo que debería De comprar Otra mochila ¿Eh? Mira Ya se llenó Y así ya va a bajar Este del reguay ¿No? Mira Ahí está ¡Lol! Vale Vale Ya estoy entendiendo Más o menos Vamos a comprar Una nueva mochila Creo que era Perfecto A ver A ver ¿Cuál podemos comprar? Una bastante poderosa Tenemos suficiente dinero Bueno Tal vez No tanta Vamos a comprar Esta roja Vamos a comprar Esta roja Por comprarla Amigos Yo nada más estoy aquí Comprando y farmeando Muy bien Perfecto Perfecto Y tenemos que ir A las otras islas No sé si me dé tiempo Para hacer otro Otro rewind Yo creo que sí ¿Eh? Uy esta mochila Así que se va a llenar Bastante más lento De lo que yo pensaba Uy son 32 millones ¿Cuándo lo voy a llenar eso? Apenas llevo 1.2 No pues yo creo que no se va a llenar Pero Este Vamos a ir por acá Conseguimos más moneditas En todos los aspectos Oye espérate Que me puedo meter por aquí Y conseguir aquí unas cuantas moneditas Ahí estamos Que creo que son un poco más caras De la normal ¿Cuántos necesito? 5 Y aquí 50 No Ni de chiste lo voy a conseguir El día de hoy Ni de chiste Creo que lo voy a conseguir El día de hoy Se me hace Una exageración Pero bueno Yo creo que es Es un buen Buen método Para que tú te quedes aquí Farmeando Y estés en tu juego ¿No? Consumiendo su producto Que eso bueno Las empresas todas las hacen Pero pues también hay que tener Este Criterio Y decir ¿Sabes de qué? Hasta aquí basta Ya no puedo más Porque El consumismo me está matando Así es que Vamos a vender esto por acá 1.5 billones ¿Y cuánto me hace falta Para el rewind? Ya lo puedo hacer O sea Ya lo puedo hacer Pues vamos a hacerlo Ahí estamos Como de que no Y tengo 3 renacimientos Me faltan 2 más Para conseguirlo Amigos Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy De verdad que Espero que les haya Encantado tanto Como a mí Lo de los rewind Estoy O sea Creo que hice un salto Bastante importante Al poder conseguir Este Todos esos imanes Que jamás pensé Que los pudiera Haber conseguido Pero la verdad El renacimiento Todo de trush Espero que Que les haya encantado Tanto como a mí Si es así Apóyale con un grandioso Y poderosísimo like Un gran comentario Y nos estaremos viendo En la próxima Yo de momento Pues me voy a quedar aquí Farmeando un poquito Para la próxima Ya tener los 5 Rewinds Y poder Este Abrir esa puerta A ver que Ese portal Más que nada A ver que es lo que Nos puedan Nos puedan dar Así es que Nos estaremos viendo En la próxima amigos Un saludito Bye bye El renacimiento Jajaja 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 Jajaja